poner prioridades, de saber que tenemos que tener, de alguna manera, un registro, un registro de todo lo que tenemos para planificar y para hacer, ya sea en una agenda, en una lista, yo le llamo la ruta del día, ¿no? Yo me hago todas las noches una listita con todas las cosas que tengo que hacer al día siguiente y voy tachando. Eso es un recurso que lo uso yo, no está en ningún libro, es algo mío, que se los comento. La idea es poder tener prioridades, poder tener objetivos, y eso, como les decía hace un ratito, nos pone en una situación a todas de diseñar nuestro futuro, que es lo que nos va a sacar un poquitito en este momento de seguir pensando en la cuarentena, en el virus y en todas las cosas que nos veníamos diciendo que escribimos en el sándwich la semana pasada, el domingo. Así que, bueno, les quiero contar como si fuese una pequeña historieta para que entendamos un poco de lo que estamos hablando. ¿Qué harían ustedes si todos los días, todos los días, reciben en una cuenta del banco 86 mil 400 dólares? ¿Cómo lo ven? ¿Está bueno? Ahí, pero acá voy a desactivar un segundo. Ahí está. Romy, desilenciate, así podés hablar, porque si desilencio a todas, empieza a retumbar. A ver. Romy, yo te veo. Fíjate si querés desilenciarte, así te escucho. Hola Mari, hola Jana, las escucho a todas. Acá estoy. Romy, desilenciate, así podés hablar. Ya está, ya está. Ahí está, dale. ¿Cómo te venías? ¿Me escuchás? Todos los días recibís en tu cuenta 86 mil 400 dólares que te los depositan todos los días en tu banco. ¿Cómo, cómo, cómo te ves en este escenario? ¿Yo? ¿Me preguntás a mí? Sí. ¿Qué pasó? No, no. Ah, pensé que levantaste la mano. No, 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 no. Ah. Estaba escuchando. Ok. Levante para saludar. ¿Me sentiría con 86 mil 400 dólares que les depositen en tu banco todos los días? No, no, no. ¿Estaría bueno o no? Muy. Muy. Muy bueno. Bueno, y qué, bueno, o sea, la pregunta es, ¿cómo se siente, no, uno cuando uno recibe tanto dinero? Bueno, entonces yo creo que lo que haríamos es salir a consumir, a comprar, a invertir, a hacer compras. ¿Es así o no? Sí. La verdad que sí. Bueno. Romy, silencia un cachito porque hace eco. No, no, no. Sí. Silencia. Ahora, Luchi, acá. Espérame. Entonces, vamos a suponer que esos 86 mil 400 dólares al final del día se gastan, se consumen si uno no los usó. Es decir, los perdemos. Lo que no gastaste y no compraste, no invertiste, los perdés. Se fueron. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿qué haríamos? Y, obviamente, que todas ustedes me contestarían, gastaríamos todo lo máximo que podemos hasta gastar todo y que al día siguiente se nos vuelvan a acreditar. Bueno, de alguna manera, nosotros tenemos ese banco, tenemos 86 mil 400 segundos todos los días que nos depositan y que cada hora, cada minuto que no usamos, es tiempo que perdemos y que no vuelve atrás. Esta es una realidad que nos pasa a todos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces nos preguntamos, pero por qué el otro, que tiene el mismo tiempo que yo, que recibió la misma cantidad de horas en el día y los mismos minutos y los mismos segundos, logró cosas y yo no las logré? Y es una pregunta que me imagino que todas en algún momento nos hacemos y, digamos, el secreto, de alguna manera, está en cómo vamos a gestionar las actividades y cómo dedicamos un tiempo a planificar alineado a quiénes somos, a nuestros deseos, a nuestras metas, a nuestros objetivos, a nuestras creencias, y tratar de tener un orden para poder usar la mayor cantidad de horas, minutos y segundos que tenemos en el día. Como se podrán imaginar, no solamente tiene que ver con la capacidad que tenemos, con los estudios que tenemos, no sé, o sea, con las habilidades, con las competencias, tiene que ver justamente con esto otro que es poder gestionar, administrar, ¿no es cierto?, un horario o una agenda, o como lo quieran llamar, para ponernos en un estado justamente de diseño, para lograr nuestros objetivos. Entonces, vamos a hacer un, les voy a hacer un pequeño ejercicio que lo voy a hacer yo, pero para que ustedes lo vean, y les voy a mostrar, esto es como una caramelera, ¿sí?, que vamos a hacer de cuenta que este es todo mi tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cualquier cosa me hacen con la mano, así, para que yo vea que me están escuchando bien, ¿sí? Háganme así, Hanna, Berman, ahí está, perfecto. Bueno, todas estas piedritas que ustedes ven, este es mi tiempo, ¿sí? Este es mi tiempo completo, y todas estas piedritas que ven acá adentro son actividades, son actividades que me sacan tiempo, que me roban tiempo. Cada una tiene sus propias actividades, yo para poner solamente un ejemplo les voy a mostrar a qué me refiero. Por ejemplo, pueden ser redes sociales, puede ser noticias, puede ser, me quedé hablando con un vecino, o con el encargado, o Netflix. Cada una tiene distintas actividades, ¿sí?, que van llenando el tiempo de uno. Ahora, esas son cosas que no están alineadas ni con nuestros objetivos, no están alineadas tampoco con nuestras metas, ni con el diseño de posibilidades. Pero hay otras cosas que sí son importantes, ¿sí?, que sí tienen que ver con lo que para todas, me imagino que es importante, puede ser que no, yo voy a nombrar algunas, ustedes me dirán si son las mismas o no, pero bueno, creo que la familia, ¿sí?, voy llenando, ¿sí?, mi tiempo, es importante, nos absorbe tiempo, ¿no es cierto? Nos lleva tiempo la familia, el trabajo, ¿sí?, vamos agregando a mi tiempo, voy completando, proyectos, estudios, ¿sí?, amigos, ¿sí?, las amigas, Barujayem, les dedicamos tiempo, las llamamos, vemos que estén bien, vacaciones, ¿sí?, todos queremos vacacionar, tener un tiempo de descanso, los hijos, si nos llevarán tiempo, la pareja, sí, importantísimo, Barujayem, la salud, que a veces lo dejamos para el final, muchas veces, ¿cuánto tiempo? A veces, no sé, decimos, uy, no me hice un chequeo, ¿cuánto tiempo dejé pasar y no me hice un análisis completo, no fui al médico, no me hice chequear, y así cada una tendrá lo suyo, ¿sí?, cocinar, que en nuestra cultura y en nuestras casas, Barujayem, cocinamos mucho, ¿sí?, estudio algún desarrollo personal. Como verán, ¿sí?, ya desbordó, desbordó mi capacidad que yo puedo contener y que puedo sostener y soportar, y obviamente que cuando esto va desbordando, ¿sí?, lo que nos va pasando es que nos pasa que nos pasamos, nos vamos pasando y colapsamos, como todo el mundo, o sea, es imposible que desborde. Entonces, ¿qué podemos ver, digamos, en este ejemplo que yo les estoy poniendo, de que si yo saco las cosas importantes, que son las que yo priorizo y son mis objetivos y es donde yo voy a tratar de poner toda mi energía, está, tiene poco lugar, desborda, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que voy a sacar, las voy a sacar, estas son las Netflix, estas son las noticias, estas son las charlas que no son productivas, que las uso para otras cosas. Entonces, voy a volver a poner las cosas que sí son para mí de valor, para que me entren y que yo pueda planificar todo lo que es, mis proyectos, mi familia, mi trabajo, mi cocina, mis estudios, y que entre mejor. Bueno, se ve que todavía a mí me quedaron muchas cosas que me hacen perder el tiempo. Pero bueno, ¿lo ven de forma gráfica esto que les estoy diciendo? Las quiero escuchar un poco. Bueno, este, se pueden, ¿cómo se dice? Se tienen que, ustedes solas, desactivar. Perfecto. Ok. Ok. Bueno, ahí va. Entonces, cualquier cosa, si alguna me quiere decir algo de esta experiencia que vi, me gustaría escucharlas, se sacan a ustedes solas el silenciador, que creo que está bien puesto, y las voy a poder escuchar. ¿Alguna quiere hacer algún comentario de esto que acabo de mostrarles? Están casadas, nadie quiere, este, hablar. Bueno. Hola, Daria. ¿Cómo están? Yo me pedí una parte porque... A ver, ¿dónde estás? Acá, acá, acá. La veo a Mariela. Sí, me perdí una parte porque mi marido necesitaba mi teléfono, así que salí un minuto. Pero por lo que vi, vi que pusiste muchas cosas en un bol. A mí me parece que a veces ponemos cosas de más en el bol. Exacto, eso es lo que dice. Exactamente, y me desbordó. Se te va el sonido, Adriana. A mí me pasa... Permanentemente, no las puede... Uno ambiciona mucho y después no las puede cumplir. No, a mí me parece que todo eso hay que tomarlo con tranquilidad, o sea, también respetarse, saber que uno tiene un tiempo para hacer las cosas. A veces, a veces el tiempo no da para todo, para todo lo que uno tiene que hacer. Exactamente, exactamente. Por eso. Bueno, por eso, había piedritas grandes y había piedras chicas. Las piedritas chicas son cosas que no me suman valor y que no están alineadas con mis objetivos y mis metas, con el diseño de mis objetivos. Entonces, yo lo que hablé es de tratar de ir detectando de a poquito qué cosas son las que me llevan y me están sacando mucho tiempo. Vayan preparando una hoja y un lápiz que les voy a en un ratito para hacer algo que les va a servir de mucho valor para que ustedes lo puedan ver en sus propias situaciones, ¿no? En lo que cada una tiene, en las piedritas de cada una. Lo que vos decís, Adri, es muy valioso. ¿Por qué? Porque nosotras creemos que el tiempo se hace chicle, ¿sí? Yo digo, bueno, yo por ejemplo, no sé, tengo que estudiar. Y yo digo, bueno, en una hora y media, dos horas, lo termino. Lo termino, me pongo y lo hago. Resulta que cuando me pongo a hacer esa actividad, no me alcanzaron dos horas. O sea, yo fui muy ambiciosa al creer que en dos horas lo iba a poder hacer y requiere de mí más tiempo. Entonces, eso es lo que hace que al final del día, cuando uno diga, bueno, tenía para hacer diez cosas y hice solamente dos, ¿en qué se me fue el tiempo? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros hechos o nuestro actuar o nuestro proceder no está alineado justamente con mis objetivos? Cuando hice muchas cosas de las chiquititas que me fueron como robando o compactando tiempo, me fueron sacando horas de las que yo necesito para las cosas que sí estén alineadas con mis objetivos. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Estamos avanzando. Nadie dice que no estás haciendo nada, ni que no te ocupás de lo que tenés que hacer ni nada. Pero perdemos la dirección, perdemos el norte. Y la direccionalidad es algo que es importante. Es importante porque si no, pasan los días y vamos a sentir esa frustración de la que estábamos hablando, de que terminó el día y digo al final tenía para hacer diez cosas y no hice ni la mitad. Todos, cuando arrancamos el día, cuando nos levantamos, nos levantamos con una energía positiva, con una sonrisa, con mi fuerza, para empezar el día y hacer un montón de actividades. En la medida que el día va avanzando... Adri, ¿querés silenciar que hace eco? A ver, sí. Sí. Gracias, gracias. Gracias. En la medida que el día va avanzando, esa alegría y esa sonrisa con la que vamos arrancando el día, puede ser que tengamos que romper algún compromiso, algo que teníamos ganas de hacer y que no lo pudimos hacer. Va bajando la positividad que vamos teniendo, por decirlo de alguna manera, y vamos dejando asuntos pendientes que nos van poniendo mal, ¿sí? Nos generan cansancio, por ahí no dormí lo suficiente, nos generan vergüenza porque por ahí no te cumplí como te hubiese querido cumplir, me comprometí a ir a tu evento y no pude ir, lo que fuere, y voy, me avergüenzo y eso me va como bajando, ¿sí? Un poquito el ánimo. La desconfianza que vamos adquiriendo nosotras mismas, la decepción, la frustración de no poder cumplir con todo lo que nos propusimos. Y eso genera que la autoestima nuestra baje, porque no pudimos cumplir con todo lo que nos propusimos. Entonces, la buena noticia es que si gestionamos bien la administración de nuestro tiempo, digamos, todo lo que son nuestras actividades, lo organizamos, lo emprolijamos, la buena energía vuelve a surgir, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando cumplimos con una amiga, cuando pudimos cumplir con nuestro trabajo, cuando rendimos bien el examen, o cuando cocinamos algo rico para nuestra familia y nos lo agradecen? Nos vuelve esa buena energía. Yo les voy a mostrar un ejercicio, que puede ser que alguna ya lo hice alguna vez conmigo, pero que está muy bueno para que ustedes vean dónde están paradas ustedes. Vamos a suponer, ¿sí? Un gráfico, una torta, ¿sí? Un círculo, que son 24 horas, donde la mitad son 12, obviamente, y la mitad son 6, ¿correcto? Entonces, de esta manera, ustedes pueden hacer esto, no para que me lo muestren y me lo compartan, se los dejo para que ustedes lo puedan pensar y lo puedan estudiar un poco. ¿Cuántas horas del día le dedican a cada cosa? Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, ¿no? 7 horas dormir, 6 horas trabajar, 1 hora y media para comer, 1 hora y media de ocio, cocinar 2 horas, estudiar no sé cuánto. Lo van haciendo en una torta y créanme que se van a llevar muchas sorpresas. No sé si hicieron el ejercicio del sándwich la vez pasada, pero cuando uno hace este tipo de cosas donde uno escribe y se toma esos 5 minutos para volcar en un papel lo que de alguna manera refleja nuestra realidad actual, nos va a poner en un lugar diferente y de conciencia para poder seguir diseñando qué quiero hacer con mi tiempo. ¿Estamos bien hasta acá? Háganme con el dedo, a ver si me están escuchando. Sí, ok. Y les voy a poner un solo ejemplo de una persona que yo atendí en el verano, me contrataron de una empresa para ver qué pasaba con los vendedores, por qué estaban tan desmotivados en el trabajo. Y había una de las personas que tenía mucha resistencia, es un señor a venir a coaching. Me dijeron, mira, con suerte va a ir una vez, así que esa vez que va, tenés que invocar, sí o sí tenés que enganchar a ver qué pasa que está desmotivado. Y yo le hice hacer este ejercicio, le hice hacer este ejercicio en el primer coaching que hicimos y fue el único, verdaderamente, no volvió y fue suficiente, no hizo falta más. Él me decía, yo no sé, yo no sé, no sé qué me pasa, no sé por qué no puedo rendir, no puedo facturar, no puedo lograr los objetivos que la empresa me pide, pero yo te digo que yo me ocupo, yo estoy bien, hago, hago todo lo que me dicen. Digo, bueno, a ver, vamos a hacer este ejercicio, este es tu día, acá tenés las 24 horas del día, poneme tus actividades. Me llamo a silencio, lo termina y lo miro. Y él me pone en trabajo, que trabaja de 3 a 6 horas por día. Para empezar a hablar, para un vendedor, hombre, en este tipo de empresas es muy poco. Para mi segunda sorpresa, veo que en redes sociales pone 3 horas y en Netflix pone, como cosa independiente de momento de ocio, de dispersión, entre 3 y 4 horas. Entonces yo le pregunto, ¿puede ser que haya una desproporción entre las horas que vos tenés invertidas, entre el ocio de lo que es Netflix más el ocio de lo que es las redes sociales? Y las 3 a 6 horas que decís que trabajás, ¿son 3 o son 6? Porque hay, digamos, un 50% más, de 3 a 6 horas, podés producir el doble. Y eso lo fue llevando a un, a nada, a poder ver, a poder ver en lo manifiesto, en lo escrito por él mismo, dónde estaba la fuga del tiempo. Si él se acostaba a las 3, 4 de la mañana, porque seguía enredado en las redes sociales y seguía enredado con series, que vuelvo a decirles, acá no es un juicio de valor mío, pero digo, si me están contratando para detectar por qué no está motivado, no es un tema de motivación acá, es un tema concreto de gestión del tiempo y de sus actividades. ¿Se ve lo que estoy comentando? Entonces, se los aconsejo que lo tengan, esto que lo hagan, que se tomen el tiempo, les va a ser realmente muy útil. Otro ejercicio que también pueden tener, que es una herramienta muy positiva para esto, es pensar y escribirse, si quieren, 3 temas que hayan quedado pendientes en su, pendientes. Es decir, 3 pendientes, no sé, por ejemplo, vender el auto. Lo quiero vender hace 2, 3 meses y no me ocupo. No lo publico, no, 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 no sé. 3 cosas que cada una pueda decir, la verdad lo tengo pendiente. Tengo este libro, hace 3 meses en mi mesita de luz, no lo leo, o tengo los informes que no presenté, o tengo un plan de trabajo que no lo entregué. Cosas que uno va postergando. Cuando lo tengan detectado eso, por lo menos mentalmente, aunque tengan una cosa en la mente que no hayan hecho y que no lo hayan podido hacer, me gustaría que piensen, se pregunten, ¿cuál es la razón por la cual lo postergaron? ¿Cuál es la razón por la cual, estoy tratando de verles las caras, por eso estoy como girando un poquitito, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual lo postergaron? ¿Cuál fue el motivo por el cual, de alguna manera, lo fui postergando? Y van a ver que lo más frecuente, lo más frecuente es decir que no tuve tiempo. No tuve tiempo y por eso lo postergué. ¿Ven lo que les estoy diciendo? ¿Me van siguiendo? No, entonces, ¿cuál sería la solución para esas cosas que todavía las tengo pendientes? ¿Cuál es la, qué hago con eso que tengo pendiente? Tengo que pensar y planificar, no queda otra que usar la agenda para poder ejecutar las cosas pendientes. Entonces, para volver al ejemplo que habíamos hecho hace un ratito, ¿sí? De la caramelera, con las cosas chiquititas que nos robaban el tiempo, las invito a que cada una piense, ¿sí? ¿Qué cosas chiquitas a ustedes les roban el tiempo? Por ahí no es redes sociales, por ahí es otra cosa. Cada una tiene sus situaciones y su historia, y sus cosas con las cuales se distrae y le va robando su propio tiempo. ¿Cuántas cosas tenemos pendientes nosotras? Que postergamos, un médico que no fuimos, deportes que no hicimos, un idioma que postergamos y dejamos de estudiar. Hay muchas de esas cosas pendientes que podemos delegar, ¿no es cierto? Lo que podemos delegar, lo delegamos, pero eso sí, tenemos que saber que al delegar también hay que entrenar a quien voy a delegar, porque después voy a tener el doble problema, lo delegué y no lo hacen como yo quiero. Entonces, cuando uno delega, ser consciente de que tengo que entrenar e invertir parte del tiempo en ese entrenamiento para que el otro pueda hacer como a mí me gustaría que lo haga, o como yo necesito que lo haga. Y tiene que ser claro, tiene que ser medible. Te pido que hagas tal cosa, no sé, por ejemplo, ahí la veo a Romy y la veo a Hanna. Entonces, un ejemplo que se me ocurre es que Romy le puede pedir a Hanna, necesito de un informe de los chicos para tal fecha, ¿no es cierto? Entonces, Hanna tiene una pauta clara. ¿Para cuándo? Las puse de ejemplo, chicas, con amores. Porque me parece un buen ejemplo de decir, bueno, necesito para tal fecha tal informe. Y de esa manera ambas partes se pueden organizar y contar con lo que el otro necesita. Si no lo puedo delegar, lo que tengo en cuestión, tengo que decidir si es importante para mí, como las piedras grandes, bueno, acá justo agarré proyectos, familia, ¿sí? O no, si es algo chiquito. Y si no tengo en quién delegarlo, o no lo puedo delegar porque lo tengo que hacer yo, lo tengo que frizar, pero por lo menos me lo escribo, lo pongo en una planilla. Tengo que organizar mi agenda, tengo que tener en claro dónde lo pongo. Esto lo frizo, por ahora no lo puedo hacer. Les voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, muchos años estudié inglés. Con Jime, con Jise, no sé si están ahí, no las vi. Bueno, con Zuli, como teacher. Y llegó un momento que, en ese momento, no lo pude seguir haciendo por un tema de tiempo. Yo lo congelé. En vez de estar haciéndolo mal y a desgano o a destiempo, no poder cumplir con mis obligaciones, con mis horarios, con lo que tenía que hacer, lo fricé y dije, esto no lo voy a delegar porque es mío, nadie puede estudiar por mi inglés. Lo voy a retomar en algún momento, pero lo tengo claro. Y no está en mi mente como algo inconcluso, algo que me va bajando esa sonrisa que les dije con la que empezábamos el día y que me va generando que mi autoestima vaya bajando. En fin, algo que también les quería decir, antes de pasar a lo que es el enfoque, cómo enfocarnos para poder hacer las cosas prolijas, es cuando yo pienso que me tengo que enfocar, me saca de un lugar de incertidumbre, que hablábamos también la vez pasada. Me pone en un lugar de qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cuándo lo voy a hacer. Entonces, me pone a mí en protagonista, que fue otra de las charlas que tuvimos y por eso estoy como juntando un poco lo que ya venimos hablando. No me deja en un lugar de víctima, no puedo, no pude, no tuve tiempo, sino que me pone a mí en un lugar en donde yo tomo la rienda, tomo la rienda de mis actividades. Les voy a mostrar un cuadro que hice acá, de lo que es el enfoque. Y el enfoque lo divido en tres partes, en enfoco, me enfoco. Entonces, el enfoco tiene que ver con el encuentro, qué es lo que tengo que encontrar, fortalezco el cómo lo voy a hacer y cotejo. ¿Qué quiere decir cotejo? Tengo que revisar, tengo que revisar que el resultado de lo que yo me propuse como objetivo esté hecho. En el tiempo que me lo había propuesto, vamos a decir un curso, ¿sí? Alguien que quiera hacer un curso de computación. Entonces, el qué tengo que encontrar sería quiero el curso. El cómo lo voy a hacer es elegir en dónde, con qué recursos, cómo lo voy a pagar, etc. Y el cotejar cierra el concepto de enfoque. ¿Por qué? Porque me hace revisar si incorporé los conceptos que fui a buscar, si logré la meta que tenía, y voy a desarrollarles un poquitito más cada uno de los que les decía. Por ejemplo, con respecto al tema del enfoque, digamos, pensando en la parte de en, ¿sí? Encuentro. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? ¿Qué es lo que me propongo? Tiene que estar alineado conmigo, con mis objetivos, con quién estoy siendo yo. Tiene que ser mi meta, mi objetivo, que no es ni el de uno, ni el de otro, ni el de otro. Es solamente mío, propio. Tiene que ser a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Lo tengo que poder medir, lo tengo que poder comprobar si lo llevé a cabo o no. Si lo pude realizar en un determinado tiempo. Tiene que ser alcanzable, medible, ¿se entiende? Y es un, está, digamos, alineado con mis ideales, con lo que yo deseo. Está ligado a quien yo quiero ser, a lo que yo me propongo como meta. Es el qué. Me enfoco en el qué quiero, qué tengo que hacer. Después tenemos el fo, que es el cómo lo voy a hacer. Tiene que ver con, a ver, con los recursos, con qué dinero, con qué tiempo le voy a dedicar a eso. La organización de las tareas, tener un plan de acción para poder llevarlo a cabo. ¿Me siguen? Tiene que ver con los recursos humanos que yo puedo precisar para poder avanzar en esa tarea. Por dónde empiezo, cuándo lo voy a empezar y demás. Y lo último que les decía es el cotejar. Es el poder cotejar, digamos, si lo que yo hice es como yo lo pensé, como lo planifiqué en el tiempo que yo lo quería hacer. Porque por ahí yo le destiné. Esto lo hago en un día, vamos a decir, otro objetivo, ¿no? Otra actividad. No sé, termino los informes o termino de estudiar para el examen en dos días. Y por ahí me llevó diez días y no fueron dos. Entonces, tengo que chequear y tratar de ser también honesto conmigo misma. Y eso tiene que ver con lo que dijo Adriana, de no exigirnos más de lo que podemos hacer. Yo se los digo a ustedes y me lo digo a mí, porque mis rutas de día y mis agendas, tengo ochenta mil papelitos que voy organizando y que voy anotando y voy tachando. Pero tiene que ver con que si no me va a pasar esto que hablamos al principio, de que esto va a desbordar y que va a superar mis posibilidades de acción. Y otra cosa que es muy importante es que los cambios que vamos logrando se producen con la acción, no con el pensamiento. Lo que yo pienso es lo que pienso, queda en el pensamiento. Y queda en el sueño, en el deseo, en la fantasía. Pero el cambio real se produce únicamente con la acción. Y eso es justamente el observador que tiene, la mirada que tiene el coaching. Es, digamos, de ser uno protagonista de la acción que uno va a hacer. Y hacerse cargo de lo que uno hace y de lo que uno también deja de hacer. Entonces, en todo esto también vamos a agregar un concepto que hablamos la última vez, que es la flexibilidad. Tenemos que saber que el tiempo es flexible. Hay cosas, como dijimos hace un rato, que cocino para Shabbat en cuatro horas. No, me llevo más por ahí. Si me puse a hacer jala, me puse a hacer un postre, me puse a hacer la picada, no me va a alcanzar el tiempo que yo le destiné. Entonces, ser realistas, por un lado. Por otro lado, también ser conscientes de nuestras limitaciones. Saber que hay imponderables, que hay cosas que se van metiendo en el medio. Y que eso también tiene que ver con la flexibilidad. Entonces, si hay algo que tengo que modificar de todo esto, vuelvo al qué. Vuelvo al encuentro, ¿sí? El qué tengo que revisar para poder avanzar, ¿sí? En todo esto. ¿Qué más? ¿Qué más? El tema de los pendientes. Algo ya hablamos, pero bueno. El tema de los pendientes, hay un tema con los pendientes. Los pendientes se van acumulando. Y no es que el tiempo se detiene y yo digo, bueno, me voy a dedicar a hacer solamente las cosas que tengo pendientes. Todo lo que, mi listita de cosas que dejé sin hacer. Mientras tanto, se van sumando nuevas cosas. Porque los días pasan, las horas siguen pasando y se me van sumando más cosas. Lo que debo, o lo que me debo, o lo que no pude hacer, más lo que se va sumando. Entonces, esa flexibilidad también está en qué. Si yo en el mes de marzo, por decir de alguna manera, o en Rosh Hashanah, o cuando cada una organiza su agenda o su programación anual, se proponen cosas que son muy ambiciosas, es como dijo también Adri, de ser conscientes de que no somos máquinas ni robots, que mucha gente depende de nosotras y ponernos cosas medibles en el tiempo y que las podamos, de alguna manera, ejecutar. Cuando aparece algo pendiente, como les dije hace un ratito, en la lista mía de cosas que no pude realizar, o lo ejecuto en el momento, si es algo concreto y rápido que lo pueda hacer, o lo delego, como ya hablamos, o lo friso. Lo guardo para otro momento, lo aplazo para otro momento, como yo les dije, el tema de inglés. Es algo que para mí es de valor, lo quiero hacer, lo tengo que hacer, me genera a mí un valor agregado como persona, como mamá, como profesional, como lo que sea. Hoy no puedo, soy sincera conmigo misma, no puedo más de lo que estoy haciendo. Lo guardo en un rinconcito de mi agenda y sé que es algo pendiente, pero que no me estorbe como algo más pendiente. Está pendiente, está pendiente, y pasan los días y lo sigo teniendo y no lo tacho. Entonces, tiene que ver con las prioridades, y tiene que ver con una diferenciación que quiero hacer, que es lo importante y lo urgente. Muchas veces hay una rivalidad ahí, de lo urgente y lo importante, ¿sí? Y en esto es importante hacer un stop, ¿sí? Porque lo urgente es la crisis, lo urgente es que te necesitas ya esa situación. Y Romy, perdón, te voy a volver a usar de ejemplo. ¿Estás ahí escuchando? Sí. Te voy a volver a poner de ejemplo, porque se me vino un ejemplo, porque la vez pasada las chicas me decían, bueno, pero poné más ejemplos, poné para que no quede tan teórico y que lo podamos ver en la vida real, ¿no? Permiso. El tema de lo que es urgente. ¿Sí? Por ahí, Romy, te puede pasar que estás en una reunión con unos padres, por una determinada situación, que es importante, ¿sí? Que los citaste por una determinada situación de un alumno. Y de repente surge la crisis, lo urgente. Un nene que se golpeó, se cayó del tobogán. Vos como coordinadora y como también mora y como responsable de tu sector, vas a atender la crisis, vas a atender lo urgente. Es una rivalidad de los papás que están ahí, que es importante para vos atenderlos, con lo urgente que es el nene, obviamente que es la prioridad tuya, te conozco, sé cómo sos y cómo trabajas, y creo que a cualquier persona le va a pasar lo mismo, atender la urgencia. Entonces, para eso, para eso, hay un, antes de que les muestre, digamos, un gráfico de un señor que se llama Stephen Coby, que trabajó mucho sobre la matriz del tiempo, de cómo diferenciar las cosas urgentes e importantes, de las cosas que no son urgentes y que no son importantes, les quiero preguntar si alguna me quiere preguntar algo. ¿Me quiere alguien decir algo hasta acá, antes de que yo avance, porque es mucha información? Pueden desilenciarse si quiere alguien preguntar algo, porque yo no veo a todas, veo de a cuatro. ¿Alguien que me quiera preguntar algo, si no avanzo? ¿Avanzo? Ok. Ok. Bueno. La matriz que yo les decía, ¿sí? De Coby, ¿sí? Acá se puede ver. Tiene que ver justamente con lo que hablaba recién yo. A ver, voy a poner ahí, hace un... No se te escucha, Dalia. Perdón. ¿Hace mucho que no se escucha? No, 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 cuando empezaste con esa cartulita. Ah, ok. Bueno. Lo que les decía, que esta matriz, lo que habla justamente, es el ejemplo que les puse recién de Romy. Lo urgente y lo no urgente, lo importante y lo no importante, ¿sí? El ejemplo de lo que hablamos recién, de la crisis, ¿sí? Del nene que se caía y que Romy estaba en una reunión, es este caso. Es importante lo que pasó y es urgente. Entonces, son problemas que presionan, que están ahí como generándonos un lajax, una presión de decir, bueno, tengo que atenderlo, no tengo otra opción. En ese momento es lo más importante, ¿sí? Proyectos que son contrarreloj, actividades que no están planificadas, ¿sí? Dios no permita, atentados, situaciones graves de salud, lo aleno, bueno, situaciones que son apagar incendios, se les llama. Eso es lo urgente y lo importante que obviamente nos pasa a todas y que hay que atender. Después está lo que es no importante y urgente, ¿sí? Que son las piedritas chiquititas que hablamos hace un ratito, que son, por ejemplo, también, perdón, no, no, no son las piedritas chiquititas, perdón, me estoy equivocando, me maríe. Son las interrupciones, son llamados que tengamos telefónicos, mails que nos roban tiempo, reuniones, actividades, eventos sociales, todo lo que es externo y que para mí no hace, digamos, a mis objetivos, a mis metas, no es lo que a mí me agrega valor, pero que también me lleva tiempo. No son importantes, ¿sí? Pero son urgentes, porque bueno, un mail de trabajo lo tengo que contestar, una interrupción en el teléfono la tengo que atender. Y después tenemos el cuadrante que es no urgente, pero importante, que este es el cuadrante donde nosotras tenemos que ahí concentrarnos y tratar de invertir la mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque acá es donde podemos diseñar, donde podemos tener tiempo, tranquilidad y podemos, de alguna manera, gestionar, gestionar nuestras prioridades, ¿sí? Prevención de cosas, hacerme de los materiales, de los recursos, tener la visión, el enfoque que hablábamos recién. Y preparar, preparar cosas que yo necesito. Es ahí en donde yo cuando organizo mi agenda tengo que tratar de concentrarme en lo que es no urgente, pero que es importante. Y las piedritas chiquititas son acá, son lo que llaman las trivialidades, ¿sí? Que es donde hay un exceso, por ejemplo, de películas o de televisión o de mails que son irrelevantes o de cadenas de WhatsApp que no nos suman nada y que nos hacen perder un montón de tiempo, correspondencia inservible, y que no suman ni nos sirven para mirar para adentro ni para lograr nuestros objetivos. La idea, la idea es estar de la mitad para arriba, o sea, por lo menos en lo que es importante, tratar de estar más del 50% en la parte superior de la matriz. Es decir, de invertir el tiempo en urgente e importante y no urgente e importante. Como les dije hace un ratito, es muy importante ser sinceros con nosotras mismas, mirar para adentro, ver dónde estamos paradas, tratar de ser sinceras con uno mismo y no tener expectativas de Superman que no lo vamos a poder hacer, va a llegar al final del día y vamos a sentir qué hicimos con nuestro tiempo. Todas las personas recibimos la misma cantidad de horas en el día, no hay una situación de que el otro puede más que yo o tiene más recursos, que eso tiene que ver con la administración y la gestión de las actividades. Les súper recomiendo que hagan este cuadro de que ustedes estudien a ustedes mismas cuántas horas le dedican a cada cosa actualmente, cuántas horas estoy acomodando, cuántas horas estoy con mis hijos, cuántas horas estoy con cada actividad. Eso les va a dar mucho valor y las va a hacer, de alguna manera, enfrentarse a la realidad. Que como les conté, de este vendedor que yo atendí en un coaching solo, él solo me dijo, y la verdad que paso más horas en cosas que no me suman valor que en trabajar. Entonces, no es un tema de motivación, no es un tema de incapacidad, de que no tiene los recursos para poder trabajar. Tiene que ver únicamente con eso que yo les estoy diciendo, de administrar el tiempo. Bueno, ahora sí, las quiero escuchar, mucha información. ¿Quién me quiere hablar? Gracias. Gracias.